Muy bien. Entonces estamos aquí en página 286 y hemos mirado juntos Jonás 113. Vamos a repasar esto y luego vamos a avanzar con 4, 5 y 6. Entonces, a propósito, aquí abajo estas notas al pie de este texto están dando la raíz del verbo para saber cuál es la raíz que deberíamos buscar en el léxico. Entonces, por ejemplo, número uno de cum, cum es lo que vamos a buscar. Luego dos, halaj de lej. Entonces eso es lo que buscaríamos en el diccionario o léxico, etc. Ok. Y lo que está aquí abajo son oportunidades para analizar estos verbos y sus conjugaciones y escribir si es perfecto, imperfecto, etc. ¿Qué persona? ¿Qué número? ¿Género? Ok. Vamos a leerlo y ver cuánto entendemos de la clase pasada. Entonces, yo voy a leer en voz alta y vamos a escuchar y mirar juntos. Creo que te escuchamos, Neftali. Sí, si puede poner el micrófono apagado. Creo que hay dos. Sí. Ok, vamos a seguir. Ok, versículo dos otra vez. Ok, versículo dos otra vez. Ok, versículo dos otra vez. ¿Cómo lo sintieron después de haber hecho lo que hicimos el lunes? ¿Qué tal lo sintieron? ¿Aún están entendiendo, siguiendo más o menos? Al final me quedé, me perdí. Ok, sí, versículo tres es un poco más difícil. Ok. Muy bien. Entonces, sí, sería bueno repasar un poco. Si Mary también se perdió un poco en tres. Entonces, vamos a repasar un poco con el interlineal. Entonces, ¿quiénes no han imprimido este documento interlineal todavía? Yo no lo he imprimido, pero lo tengo en el celular. Ok. Muy bien. Muy bien. Entonces, queda pendiente. Anima a todos sin imprimirlo. Y este... Muy bien. Ok. Entonces, aquí... Vayakom, entonces se levantó yonah, livroach tarshisha, para huir a Tarsis. Entonces, tarshisha, ese ah al final es direccional, a Tarsis. Milifne Yahweh, de delante de Yahweh. Vayaret, vayaret, descendió, 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 descendió. Vayaret, yafo, descendió a Yafo. Vayimtza, entonces, matza es un verbo importante. Encontrar, hallar. Y el halló oniyah, una nave. Entonces, recuerden que oniyah es una palabra nueva. Oniyah, tal vez un poco raro. Para decir nave, pero va a, destinada a, o yendo a, o llegando a, tarshish. O tarshish. Entonces, ahora es cuando él da el precio, ¿no? Vayiten, sejará, vayaret, otra vez bajó en ella. Vayaret va, lavó. Y mahem, entonces, para irse con ellos, tarshisha, ah tarshish, desde delante de Yahweh. Ok, ahora entramos en cuatro. Y vamos a seguir estos pasos otra vez. Porque queremos interiorizar bien estos pasos. Y ya sin mirar esta lista, poder hacerlo en casa. Ok, entonces, primero escuchar y mirar a la velocidad del habla. V'adonai, etil rooh g'dola el hayyam, v'yehi sa'ar gadol v'yam, v'ho'oniyah hish'eval hish'av'er. V'yirruu ha'malachim v'yish'el el eloham. Ok, se escuchó el audio. ¿Alguien dijo algo? No, no escuché bien. Se escuchó, sí. Ok, gracias. Bien. Entonces, eso era escuchar y mirar a la velocidad del habla. Bien. Analizar y entender. Ahora nos toca. Entonces, vamos a ir con cuatro. Entonces, él dice aquí, aquí dice, pero Yahweh. Ok. ¿Cuándo sabemos cuándo es pero en hebreo? Porque simplemente es bab. Ok. Bab es la misma conjunción que usamos para i. Y realmente solamente significa i. Pero en español necesitamos, cuando hablamos del discurso de un texto, muchas veces es más natural poner pero como conjunción aquí. Ok. Ok. Entonces, es una decisión del traductor. Pero no podemos decir que tenemos esta palabra pero distinta aquí. ¿Vale? Ok. Ok. Entonces, pero Yahweh envió. Ok. Getil envió. Es una nueva palabra para nosotros. Viento grande. En el mar o al mar. Y Getil. Creo que es importante buscar esto en el léxico. Y profundizarnos un poco más en esto. Y también practicar usando el léxico. ¿Vale? Entonces, yo tengo aquí lo que vas a encontrar en el léxico de Shokel para la raíz de Getil. Que es Tul. Tul. Y en, otra vez, si tienen duda de cómo es la raíz, entonces siempre pueden mirar en el libro, ¿no? Aquí es 1, 4 a 6. Y si buscamos Getil, tiene, nota al pie Tul, es lo que vamos a buscar. Bien. Entonces, Tul, primero en el léxico siempre viene, cuando son verbos, siempre vienen todas las formas que existen en el Antiguo Testamento. Todas las formas que ocurren. Es decir, no hay ciertas formas de todos los verbos que aparecen. Por ejemplo, a veces no vemos una forma femenina. O no vemos una forma en otras conjugaciones como Jifil o Jitpael. Aquí vemos que este verbo no tiene formas en Kal, por ejemplo. Kal es el más básico, ¿no? El más común. La conjugación más común y básica. Pero en este caso, este verbo aparece en Jifil, por eso tiene H-I, aparece en Jofal, aparece en Pilpel y nada más. Entonces, es información interesante, pero no necesaria, no necesaria especialmente para nosotros. Ok, pero solo para que sepamos qué onda con esto, ¿no? Luego vienen las conjugaciones. Primero, nos dice, ok, en Jifil, en la conjugación Jifil, esto significa arrojar, lanzar, tirar, despedir, botar, echar, expulsar. Y tienen los ejemplos. Y aquí tenemos nuestro versículo. Luego, en Jofal, ser arrojado, pilpel, lanzar, etcétera. Ok. Entonces, aquí estamos viendo un verbo en Jifil, ¿no? Ya reconocemos esto, Jetil. Ok, perfecto, tercera persona. Y tenemos este versículo para confirmarlo. Bien. Entonces, mirando el léxico, sabemos que tiene un rango como arrojar, lanzar, tirar. Nuestro, nuestro interlineal, nuestro interlineal, tiene envío. Ok. Pero tenemos que, como he dicho antes, tenemos que tener cuidado a veces de no pensar que la glosa, esto es una glosa. La glosa en el interlineal no es la palabra final en lo que puede significar. Esta palabra es su rango de significado. Y esto va a enriquecer, si estamos viendo el léxico, va a enriquecer nuestro conocimiento de esa palabra. Y ayudarnos con la traducción especialmente. Por ejemplo, algo más vívido. Es decir, Yahweh lanzó un viento grande. Porque cuando un viento llega, un viento grande y fuerte, es como si fue lanzado, que viene rápido. Entonces, si estamos traduciendo esto a nuestro idioma, ya esto nos da más opciones. Para decir, ok, vamos a escoger una palabra. Hermano Andrés, Gustavo Díaz. Dice que nosotros trabajamos con el libro de Jonás y nos detuvimos en esa palabrita. Y voy, obviamente, tratando que fuera más natural, digamos, esa conclusión que usted nos está diciendo, ¿no? De la manera abrupta como llegó el viento. Vimos que debería ser más natural. Bueno, no más un comentario. Me da mucha alegría porque ya habíamos platicado y es exactamente lo que usted nos está comentando. Excelente. Gracias por el comentario. Ajá, sí. Entonces, estoy tratando de demostrar al nivel microscópico cómo podemos hacer estos estudios, ¿no? Para hacer una traducción más pegada al hebreo y también a la vez que nos dé más opciones cuando estamos haciendo la traducción a nuestros idiomas. Porque si, por ejemplo, luchamos en decir envió, ya tenemos la opción de otras palabras. Pero si solamente tenemos eso, podemos quedarnos estancados a veces. Ok. Pero Yahweh lanzó Ruach Gdolá el Hayam. Creo que ya entendemos eso. Vayeji Saar Gadol Vayam. Ok. Entonces, Saar es una tormenta y grande en el mar. Ok. Todo claro allí. Saar creo que es una palabra nueva para nosotros. En el mar. Ok. Ahora, otra vez, la nave. Veja Oniyah. Veja Oniyah. Y aquí llegamos a una palabra también nueva. Ok. Que es Hishavah. Hishavah. Ahora, la nave es femenina. Entonces, por eso este verbo es femenino. Tercera persona femenina singular. Amenazó romperse. Ok. Le Hishavah. Entonces, queremos también, creo que es importante buscar esto en el léxico. Porque amenazó, tal vez va a ser un poco raro traducir amenazó en algunos idiomas aquí. Y tenemos que llegar al fondo de qué significa esto. Entonces, Hishavah. A ver, sin mirar el otro libro. Si alguien, vamos a ver quién está aquí. A ver, Marta. ¿Qué sería la raíz verbal de Hishavah? Perdón. Hishavah aquí. Me suena como Hishavah, pero no sé. Ok. Entonces, ayúdale, este, Mary. Creo que sería las tres primeras consonantes. Ajá. Muy bien. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué no las últimas tres? Hishavah es la terminación para femenino singular. Exacto. Sí, la A es la terminación femenino. Entonces, sí, es Hishavah es lo que vamos a buscar en el léxico. Entonces, ya lo he buscado para ahorrar un poco de tiempo. Y aquí está. Ok. Entonces, aquí vemos. ¿Dónde está? Tengo que bajar. Ok. Hishavah. Aquí está la entrada. Y, hacerlo un poco más grande. Y otra vez. Esta vez tenemos una lista muy grande porque es una palabra más común. Pero de todas las formas que aparecen en el Antiguo Testamento. Mucho trabajo. Pueden agradecer a Dios que, que, que Dios les dio el trabajo de traducir y no de hacer estas listas. Es un léxico. Es un jifil, hermano. Pues, vamos a llegar a eso. Ok. Ven aquí, primero, que la Q, ¿qué significa la Q aquí? ¿Alguien me puede decir? ¿Al? ¿Al? Muy bien. Sí. ¿Al? Entonces, esto es la conjugación cal. Entonces, aparece en la conjugación cal. Perfecto. Tercera persona. Y, con sufijo. Nos está diciendo. Ok. Con sufijo. El sufijo es esta. Ah. Ok. Luego, tiene aquí. Hashavta. Etcétera. A ver si encontramos lo que aparece en Jonás. Tercera persona. Femenina. Yo no lo veo. Es interesante que no aparece. Ahora, luego llegamos aquí a ni. Ok. Eso significa la conjugación nifal. Luego, tenemos piel. Tenemos hit pa'el. Tenemos hit pa'el. Ok. Pero para contestar tu pregunta, Neftali, esto que estamos viendo es el simplemente cal. Ok. Ah, perdón. Perdón. Estoy mintiendo. Estoy mintiendo. Esto debería ser piel, ¿no? Vamos a mirar aquí. Si nos puede confirmar. Aparece en piel, ¿no? Sí. Hishav. Aquí está. Hishav. Sí, muy bien. Entonces, es piel. Sabemos que es piel. ¿Recuerdan? Y esto está en... Vamos a ver dónde está en el libro para... Para repasar esa conjugación, porque creo que ha sido mucho tiempo, ¿no? En el libro, la conjugación piel aparece en lección 54, página 208. Y recuerdan que el patrón para piel es... I-E. Ok. Normal. Normalmente. I-I con un punto en el segundo... Consonante... La segunda consonante en la raíz. En Dagesh. Ok. Entonces, esto tiene la forma de I y con el punto. Pero luego no tiene la E, porque la E se redució a Shua cuando añadimos esto, esta terminación. Ok. Entonces, pueden mirar en 208 después si quieren repasar piel. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, seguimos con esto del léxico. A ver, voy a preguntar a Diego. A ver, voy a preguntar a Diego. ¿Qué se dice? ¿Qué siempre digo de un léxico? Entiérrate en un léxico, entiérrate en un léxico, entiérrate en un léxico y levántate en la presencia de Dios. Amén. Ahora no se me olvidó. Lo puedes compartir con tu pastor Fausto. A ver si le dé un poco de risa. Ok. Ok. Entonces, aquí bajando. Después de todas estas formas, ahora estamos llegando a la carne. Ok. Kal se refiere básicamente a una actividad mental, a veces con lev, explícito. Lev es corazón. De pensamiento, juicio o deseo. De un objeto o persona existente. Estimar, apreciar, ocuparse de una obra o acción. Planear, proyectar, intentar, etc. Y luego, esto es una discusión general. Luego nos da, número uno, definición y ejemplos de lo que puede significar. En Kal, todavía estamos en Kal. Ok. Pero recuerdan que en piel es lo que queremos. Entonces, tenemos que bajar. Ok. Aquí está Nifal. Ok. Seguir bajando a donde aparece piel. Y aquí está nuestro amigo piel. Piel. Nos está dando que en piel puede ser calcular, pedir cuentas, tener en cuenta, ver, planear, meditar, evaluar, maquinar, tramar, congerundio, proyectar, intentar. Ahora llegamos a Onas 1.4. Estar a punto de romperse. Ok. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que esto es mucho mejor que decir amenazaba o amenazó. En el significado en el contexto, mucho más natural traducirlo, estaba a punto de romperse. Están de acuerdo ustedes, hablantes del español, más que yo, que sería más natural decir, estaba a punto de romperse, que amenazó romperse. Para mí, sí, es mejor. Ok. Gracias, Marta. Sí, excelente. Entonces, otra vez, es un mensaje de cuidado con el interlineal. Tenemos que excavar un poco más y ver qué onda. Y los léxicos realmente, como este léxico especialmente, son minas de oro. Tienen mucha información si sabemos cómo procesar esa información. Y no es fácil. Yo no estoy diciendo que esto es fácil, porque ya están viendo que navegar todo esto con tantas listas y tantas abreviaciones y tanto, puedes mirarlo y decir, ah, no, no, yo no quiero hacer ese trabajo, es ya demasiado, solo quiero llegar a la traducción y ya. Pero si tomamos el tiempo, a veces podemos aprender cosas muy, muy importantes e interesantes. Ok. Esto fue bonito porque tenía exactamente la forma que buscábamos de Jonás. Ok. Y tenía la cita exacta. Ok. Perdón, no tenía la forma exacta. Esta no es la forma. Esta es la forma, creo que tal vez aparece en otro sitio. Ok. Muy bien. Entonces ya sabemos más de esta palabra, Hashav. Hashav estaba a punto de romperse. Ok. Ah, perdón. Perdón. Esto, cuando estuvimos mirando el léxico, nos estaba dando lo que sigue la palabra. Ok. Esto de romperse. Muy bien. Se me escapó eso. Ok. Entonces estaba a punto de romperse. Esto viene de la raíz. A ver si David nos podría dar, qué sería la raíz verbal de lejishaver. Lejishaver. Sí, las últimas tres, shaver, ¿no? O shaver, eso es lo que buscaríamos. Pero sí, es romper, romperse en este caso. Y este, aquí tenemos Lamed y dice romperse, no de romper a algo. Ok. ¿Cuál es una conjugación que puede ser reflexivo? Cuando decimos hacer algo a ti mismo, ¿no? O romperse, usamos la palabra reflexiva, o es reflexivo. ¿Cuál es una de las conjugaciones que pueden ser reflexivas? Kal, nifal, piel, pual, jifil, jitpael. No sé si recuerdan o si lo han hablado con Détani. Es nifal que puede ser reflexivo, ¿ok? O pasivo. Y a veces, en español, necesitamos decir romperse cuando en hebreo no es reflexivo. Ok. Entonces, estamos viendo que esta conjugación no es nifal. Ok. Vamos a ver. Tiene H como prefijo. He. Ok. Y luego tiene shaver. Y tiene un punto en la shin. Ok. ¿Qué podría ser? ¿No? Es la pregunta. Vamos a ver eso. Ok. Ok. Página 199. Espero que todos tienen sus libros. Tenemos la conjugación nifal. Ok. Nifal normalmente comienza con una N. Ok. Yo pensé que era una nifal al principio, pero luego la H a veces me confunde, ¿no? Pero sí es una nifal. Es una forma nifal. ¿Por qué? Porque cuando miramos la página 200 y vemos el infinitivo constructo, página 200, hay algunos que no tienen su libro ahí abierto para poder mirar esto o tengo que ponerlo en la pantalla. Ok. Entonces, esto nos da las formas claves del cal y nifal. Ok. Nifal, él fue matado. Tenemos el infinitivo constructo y es uno de los raros de nifal. Porque normalmente nifal comienza con la N. Pero cuando agregamos la H, la N va a ser tragado por la otra letra. Ok. Que sigue. Entonces, aparece como un punto o se representa por un punto ahí. Entonces, aquí tenemos jikatel de katal. Ok. Bien que tiene el mismo patrón y a veces lleva lamed ahí. Ok. Entonces, esto es el infinitivo constructo. Que es romperse. Exactamente. Entonces, si vamos aquí y volvemos a esta forma, estamos viendo que sí, tiene el mismo patrón, el punto en la shin, la primera letra y este ji. Ok. Que viene de nifal. No se dejen confundir con esto porque muy fácilmente se puede, pensando que tal vez es jifil. Ok. Muy bien. Entonces, infinitivo constructo de shabar. Ahora, estamos gastando mucho tiempo en analizar esto para repasar un poco lo que hemos aprendido de las conjugaciones. No voy a poner este tipo de análisis en un examen y no es tan importante para crecer en nuestra fluidez de lectura. Pero a veces necesitamos ver con precisión qué está pasando en estos verbos y por qué. Ok. Entonces, estaba a punto de romperse. Ahora, cinco. ¡Voyir o hamalachim vayizakou ish el eloham vayyatilu et hakelim asher go'onidya el hayyam lehakel me'alihem. ¡Voyoma yarad el yarkete hassetina vayyishkav vayyeradam! ¡Vayir uu! ¿Se asustaron? Ok. Ya conocemos esta palabra. Y esto es nuevo. Los marineros. ¡Hamalachim! ¡Hamalachim! Ok. Y clamaron. Ok. ¡Zaak! Creo que tal vez lo han visto con Bethany. ¡Zaak! Es la raíz. ¡Vayiz akou! Y clamaron. ¡Ish el elohav! Ok. ¡Ish el elohav! Tenemos que hablar de esto. Y esto está en nuestro libro. La palabra ish muchas veces se usa como el equivalente de cada uno en español. Encuéntrese un ejemplo en 1.5. Ok. Y por eso cada uno es lo que tiene la glosa. Cada uno de los marineros clamaron a sus dioses. ¡Elohav! ¡Vayatilu! Ok. Ahora vemos otra vez nuestro amigo Tul. Ok. En otra forma. ¡Vayatilu! Y arrojaron. ¡Et! ¡Jaquelim! Ok. Creo que ya conocen. ¡Kelí! ¡Kelí! ¡Kelím! Cosas. Mercancías. ¡Objetos! ¡Et haquelim! Las cosas que en la nave, que estaban en la nave, en el barco, al mar. ¡El hayam! Ok. Eso bien. Ahora, para aligerar, ¡le jaquel! ¡Le jaquel! Otra vez, lamed, funcionando como para. Ok. Para aligerar, ¡aquel! ¡Me alejem! De sobre ellos. Ok. Entonces tenemos lo que se dice una preposición compuesta. Tenemos min combinado con al. Y luego tenemos el sufijo pronominal, hem, de sobre ellos. ¡Me alejem! De sobre ellos. ¡Me alejem! Ahora, ¿qué pasó? ¡Villona yarad el yarquete ha sefiná! Ahora, esto es interesante. A ver qué dice nuestro libro sobre esto. La mayoría de traducciones en español traducen yarad como, él había bajado. Esto es permitido porque el hebreo no tiene manera de expresar el pluscuamperfecto, excepto con el perfecto regular. Quiero destacar aquí que también jonás viene como el primero en la frase. El sujeto, yoná, viene antes del verbo. ¿Cuál es el orden normal en hebreo para sujeto y verbo? Vamos a preguntar a Siel. ¿Cuál es el orden normal? Es primero el verbo, ¿no? Muy bien. El verbo normal viene, normalmente viene antes del sujeto como el nombre, jonás. Entonces, si en hebreo cambiamos eso, ahora está marcado, decimos en el análisis del discursivo, está marcado fuera de lo normal. Y eso lo destaca tal vez para énfasis, para poner el énfasis. Puede ser el énfasis en jonás, o puede ser que está enfatizando que esto fue algo que ya había pasado. Nos está dando algo en el fondo. Entonces, jonás había bajado. Yoná, yarad, el, el, yarquete, una palabra no muy común, las bodegas del barco. Entonces, es interesante que aquí no usa oniyá, ¿ok? Me molesta un poco a mí, porque tuvo que hacerlo más difícil para los alumnos del hebreo. Porque no puso oniyá de una vez. Pero puso otra palabra para barco, ¿ok? Que es sefiná, hasfiná. Y se recostó, vayishkav, creo que ya conocen, shahav, de los videos, vayishkav, vayishkav. Y se recostó y luego se durmió, vayiradam. Ahora nos toca otra vez este paso tres y repetir. Ok, aquí vamos. Ustedes pueden hacerlo con los micrófonos apagados conmigo, ¿vale? Aquí vamos. Y se recostó, vayishkav, 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 vayishkav. Y se recostó, vayishkav, 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 vayishkav. Se escuchó, ¿no? Como él dijo, elohav, elohav. Ok. Ok, vamos a seguir. Vayishkav, vayiatilu et hakelim asher bo'oniyyah. El ha-yam le-hakel me-alihem Ve-yona yarad el-yarkete ha-sefina Ve-yona yarad el-yarkete ha-sefina Va-yishkav va-yera-dam Va-yishkav va-yera-dam Ok, muy bien Cuarto paso, leer en voz alta con vívida imaginación Ahora nos toca imaginar bien lo que está pasando Ok, estoy imaginando a Yahweh lanzando un viento grande Va-yishkav va-yam Ve-ha-on-iyah 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 Está a punto de romperse Ok Ve-ha-yir-u ha-melachim Imaginando a todos los marineros con mucho miedo Ustedes han visto la película de Jonás Aquí viene el Ruach Gadol de Yahweh Ok Ok, ven su temor y todo eso Ve-ha-on-iyah Ahora aclamaron Es cuando van a aclamar a sus dioses Va-yizaku ish el elohav Va-yizaku ish el elohav Va-yatilu et hakelim asher bon-iyah el hayam Ok, ahora podemos imaginar a todos Arrojando sus cosas Mercancías La carga El hayam Le-ha-kel Le-ha-kel Me-ah-lehem Ve-yona-yah El Yarkete Hase-finah Podemos imaginar a él Bien dormido Va-yishkav Va-yiradam Paso 5 Leer como si la contara a un niño Ok Vamos a hacer esto sin este interlineal Ustedes tienen que hacer esto conmigo Aunque con micrófono apagado Ok Aquí vamos Ve-yah-we Hep-til ruach Gedolah El hayam Va-yehi Sa'ar gadol Va-yam Ve-ha-oniyah Hishavah Le-hishavir Va-yiru ha-melachim Va-yiz'akuh A-ish El Elohav Va-yatilu Et-ha-kelim Asher Bo-oniyah El Hayam Le-ha-kel Me-ah-lehem Vryonah Yerad El Yer-ke-te Hasefi Hasefinah Va-yishav Va-yiradam Ok Muy bien Los que tienen niños Pueden practicar esto en casa Menos mal Ok Un paso Dos pasos más Vuelve a leer A la velocidad Del habla Ok Otra vez Estamos poco a poco Avanzando V'yahuah Hetil Ruach Gidola El Hayam Va-yih Sa'ar Gidol Va-yam Va-yih Ha-oniyah Hi-shavah Le-hi-shavir Va-yiru Ha-melachim Va-yiz'akuh Ish El El-ohav Va-yatilu Et Hakelim Asher Bo-oniyah El Hayam Le-hakel Me-a-le-chem V'yona Yerad El Yer-ke-te Hasefinah Va-yish Gav Va-yiradam Ok Ahora Finalmente Nos toca Leer a la velocidad Del habla En silencio Aquí Vamos Bien Entonces Hemos terminado Esos pasos Con cuatro Y cinco Ahora Nos queda Un poco De tiempo Para avanzar Un poco más Con seis Ok Esperamos que seis No va a ser tan difícil Como Versículo cinco Yo Yo sí sentí que Versículo cinco Era un poco difícil Porque tiene vocabulario Un poco Fuera de Lo normal No se espanten Ok Vamos con Vamos a leer Escuchar Seis Y vamos Muy bien Vamos a escucharlo Una vez más V'yikrav Elav Rav Ha-hovel V'yomer Loh Ma'al Ha-mir Dam Kum Kera El Elohecha Olai Yitrash Et Ha-elohim Lano V'lo Nove V'yikrav Muy bien Ok Seis Ok Karav Tal vez no No conocemos Y se acercó Ok V'yikrav Elav Rav Ok Rav Cuidado Que No 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 queremos Confundir Rav Como mucho Con capitán Que suena Exactamente Rav Ha-hovel Ok El capitán Marinero Ok O de la Marinería O de la Jovell Va-yomer Lo Malha Ok Malha Nirdam Entonces Literalmente ¿Qué a ti Durmiendo? Ok Pregunta ¿Qué a ti Durmiendo? Malha Nirdam Entonces Varias traducciones Tratan esto Como ¿Qué estás Haciendo Dormilón? Algo así Pero Podríamos decir ¿Qué hay de ti Dormilón? Entonces Durmiendo ¿Por qué Dice durmiendo? Es porque Es el El gerundio De Este verbo Y Es A veces Se usa eso Para decir A alguien Dormilón O algo así ¿No? Bien Ahora Eso sí Podemos Entender ¿Cómo? ¿Qué hay de ti Eloheja? Ulay Quizá Ulay Yit Aşet Ha Elohim Lanu Ok Yit Aşet Quizá Se cuide Ha Elohim Los dioses Nuestros Ok A ver ¿Cómo dicen Las versiones Aquí? Se nos Está Volviendo Un poco Raro Vamos a ver Con Con esta Página Ok Siguiente Estamos Malajim Con miedo A esta Ya se Se enfadó El capitán Marinero ¿Cómo es que Estás durmiendo? Interesante Ah Ok Ok Durmiendo Así Preservaron Más Literalmente Nirdam Entonces Levántate Invoca Tu Dios Quizás Tu Dios Piense En nosotros Y no Pereceremos Ok Entonces Quizás Quizás Tu Dios Piense En nosotros Ok Quizás Ulay Yida Ashet Ok Pero no Tiene Tu Dios Tiene Ha Elohim Los dioses Entonces Tal vez Los traductores Pensaron Que era Implícito Tu Dios Aquí Ok O puede ser Que fue Un variante Textual No lo sé Ok Y Se cuide De nosotros Lanu Ok Los dioses De nosotros Lanu Aquí Dicen Nuestros Entonces Este Este Interlineal Tal vez Nos va A confundir Un poco Vamos a ver Que dicen Otras Versiones Algunos A ver Talmidim ¿Cuáles Otras Versiones Tienen Ahí? Tienen Por ejemplo Reina Valera Que dice O NBI Que dice Aquí Si no Yo puedo Abrirlo Aquí En Paratext Tengo Reina Valera 60 Ajá ¿Y qué dice? Y el patrón De la nave Se le acercó Y le dijo ¿Qué tienes Dormilón? Levántate Y clama A tu Dios Quizá Él tendrá Compasión De nosotros Y no Pereceremos Interesante Entonces A tu Dios Si está Allí ¿No? El ojeja Pero aquí Simplemente Dice Dioses Entonces Tal vez Ellos Piensan Que por El contexto Está Está Mejor Traducirlo Así Interesante Ok No sé NBI NBI También dice Clama A tu Dios Pero Dios Es minúscula Ajá Ok Y luego Quizás ¿Qué? Quizás ¿Qué? Dice Después Quizás Se fije En nosotros Ah Ok Quizás Se fije En nosotros Y entonces Dejan Fuera A el Ojimaki Ok Bien Y Velo Noved Y no Pereceremos Ok Entonces Se nos está Acabando El tiempo Pero Aquí Vemos Un Hay Varias Formas Que tenemos Que analizar Todavía De los Verbos Aquí Que nos Convendría Analizar Entonces Vamos a Dejar Eso Para otro Tiempo Pero Quiero Preguntar Si Se quedó Claro Que esta Semana Vamos a Hacer un Examen Entonces El examen Va a ser De traducir Un versículo De Jonás Uno A Tres Yo voy Escoger Uno De esos Versículos Y Lo van A traducir Primero Literalmente Como si Fuera Un interlineal Así Muy Literal No No Exactamente Como Un Interlineal Pero Literal Y Luego Traducirlo Idiomáticamente Ok Entonces Eso Será En línea También Igual Como Estamos Haciendo Alguna Pregunta Sobre Eso Entonces Sería Bueno Estar Estudiando Estos Primeros Tres Versículos Bien Y Tener Bien Fijo Fijas Las Palabras Que no Conocen Bien Y Las Conjugaciones Y Todo Eso Ok Entonces Voy a Dar Un Ejemplo De Un Examen Si Fuera Por Ejemplo Versículo Uno En el Examen Ok Como Lo Voy a Traducir Literalmente Un Ejemplo Sería Y Fue Palabra De Yahweh También Pueden Decir La Palabra De Yahweh Pueden Decir Yahweh O Jehová Aquí No No Me Importa La Palabra De Yahweh A Onás Hijo De Amitai Diciendo O Para Decir Ok Ambos Ambos Están Bien Ok Eso Sería Una Palabra Muy Literal Una Traducción Muy Literal Luego Quiero Para La Traducción Idiomática Algo Que Tenga Más Sentido En Español Como Por Ejemplo Y Vino La Palabra De Yahweh A Jonás Hijo De Amitai Diciendo Porque En Español No Me Suena Bien Y Fue La Palabra De Yahweh A Jonás Dicando Diciendo An Diciendo Gracias.